¡Hola! Este video, este informe, está hecho exclusivamente para los jóvenes argentinos. ¿Por qué? Mis queridos niños, Argentina es un país que produce carne para todo el mundo, es un país que produce trigo, es un país que produce maíz, es un país que tiene una reserva inconmesurable de litio. Y también, Argentina es uno de los mayores productores de mafiosos hijos de puta. Uno de ellos es Luis Barrio Nuevo. ¿Luis qué? ¡Luis Barrio Nuevo! Uno de los tipos que más poder ha creado, ha acumulado. Ha puesto jueces, ha puesto políticos, ha puesto gobernadores, ha puesto intendentes. Obviamente nos hemos acostumbrado en este último tiempo a insultar a la perra de Cristina Fernández de Kirchner, pero no es la única. Hay gente mucho más poderosa o de igual de poderosa que Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quieren saber quién es Barrio Nuevo? ¡Mirá este pequeño extracto! Y que hay que entenderlo, tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. Las cosas que dice la gente, por ejemplo, dicen que cómo usted guarda a su lado a un personaje que habló del enriquecimiento sin trabajar, o sea que una persona que trabaja no puede ser rica, no quiero dar nombres, pero todo el mundo lo conoce. Ah, ya sabemos. Algunos diputados que tiene a su lado, y la gente dice que... Algunos diputados, a los diputados no los elegí yo, ¿eh? Ojo, a los diputados los eligieron ustedes. Ah, sí, eso sí, es verdad. Pero algunos están muy cerca suyo, a lo mejor. Es bueno, pero son las cosas de la política. Son las cosas de la política. Pero yo sé a quién se refiere, Mirta, a Barrio Nuevo. Hacer plata no trabajando, pero de forma lícita. En su caso, ¿cuáles fueron esas formas lícitas? Bueno, yo digo que esto es trabajo. No, yo trabajo 20 horas por día. Y si vos estás trabajando 20 horas por día, seguramente debes estar produciendo. Y cuando yo manifestaba fundamentalmente un tema que es lícito porque es trabajo, cuando vos le das a cualquier estudio jurídico, y este caso de mi organización, que es mi gremio, tiene muchísimos casos judiciales, y el abogado cobra, ese estudio jurídico cobra, y vos le estás dando trabajo, es lícito que te den un porcentaje. Una comisión. Comisión como vos le quieras llamar, porque esto es lícito, porque vos le estás dando trabajo. ¿Queremos mejorar la imagen en el extranjero? No podemos engañarlos. Acá tengo el New York Times del otro día comentando el asunto de Barrio Nuevo. La periodista que escribe en New York dice, la declaración de Barrio Nuevo causó espanto aún en un país donde las coimas y otras corrupciones son consideradas prácticas comunes. ¿Qué tal, Barrio Nuevo? ¿Cómo le va? Nos enteramos más que nada porque primero llegaron ocho custodias, ¿no? Ocho o nueve ahí en la calle, ¿no? No, veinte. No, 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 hay ocho. ¿Quiere que mandemos una cámara? Mandamos y mirá. Hay veinte, la nota. No, hay ocho. ¿En serio trajo veinte? Es bastante pesado, por eso tengo tres veinte. ¿Tratamos usted o nos tuteamos? Como quieras. Vos sos, este, creo que bastante confiasudo, así que... Vos. Mirá quién habla. ¿Vos sos el mismo que me dijo puto? No, 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 ganato es un puto igual que vos. Miren lo que es esta canción jurada. Una página en blanco, dos en blanco, tres en blanco, cuatro en blanco. No tenés un mango. ¿Y qué querés que ponga? Lo que no tengo. No, 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 no tenés un mango. Yo no pude inventar nada. ¿Podemos hacer una vaquita para Barrio Nuevo entre todos? ¿Sabés qué quiero Barrio Nuevo? Explícame tu blanco, tu blanco, explícame. Acá está. Blanco, treinta lucas caras. Esto es lo mío. Esto, la sensación que da es que es trucha, ¿me entendés? Declará algo, declará un departamento, declará alguna cosa. Estoy tratando de conseguir la declaración jurada y no lo logro, ¿eh? ¿Hasta dónde? Se la pueden pedir ahora como ministra también. Bueno, si nos ayudan el trámite. Ah, pero te hago el trámite si me das el peaje. ¡Maestro! 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 ¡Karnaqui! ¡Maestro! Yo dije que había que dejar de robar por dos años. ¡Ya pasaron dos años, carnagi! ¿Qué hacés? ¡Maestro! 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 Muchos lo ven y dicen, es un viejito acabado. Barrio Nuevo de viejo acabado no tiene nada, porque sigue acumulando poder. Este es Luis Barrio Nuevo. Actualmente conduce la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, más conocida como Udgra, en su nivel nacional. En 2001 fue senador nacional. Sí, fue senador nacional. Sigamos. Y en el año 2005 fue electo diputado de la nación argentina. Efectivamente, fue diputado de la nación argentina. Claro, porque la República Argentina, en realidad la República no. Esta sociedad mayoritariamente premia a los corruptos, a los mafiosos y a la gente honesta la deja tirada que se pudra en una canaleta. Sigamos. Pero arranquemos desde el inicio. Viajaremos a inicios de los 90. Cuando Barrio Nuevo organizó un acto en el estadio de River Plate para apoyar la candidatura del entonces candidato a la presidencia, don Carlos Saúl Menem, y donó un millón de dólares para la campaña. Tras ese accionar solidario, es designado para conducir la Administración Nacional del Seguro de Salud. En ese momento, Barrio Nuevo supo declarar en los medios nacionales, soy un recontra y cahuete de Carlos Menem. En 2003, Barrio Nuevo se vio afectado por un repudiable episodio en su provincia natal, Catamarca. ¿Se va a hacer candidato el próximo domingo? Espero que sí. ¿Voy a voltear al gobierno de Catamarca? No, le voy a ganar, le voy a ganar por París, el peronismo le va a ganar, yo no voy a ser candidato gobernador. Yo no voy a ser candidato gobernador. El próximo domingo, sí o sí, usted se presenta como candidato a gobernador en Catamarca. Yo voy a ser el futuro gobernador de Catamarca. Yo no voy a ser candidato gobernador. Catamarca estalló, pareciera que los argentinos no pueden votar, ni con los radicales, los peronistas divididos, Catamarca en estallido. Espero que las elecciones se repiten el 2 de marzo, el domingo, como está previsto. Catamarca, suspenden las elecciones en varios municipios. Usted ganó hoy, porque no hubo elecciones. Mire, Mariano, hoy ganó el pueblo de Catamarca. Creo que hoy empieza una nueva de ser política en la Argentina. Se termina la política del nepotismo, del caudillismo, de las dádivas, de la presión, de los aprietes. ¿No va a dejar pasar a la gente? No va a dejar pasar a nadie. Si Luis Barrón es un nuevo candidato, no pasa a nadie, no vota a nadie en Catamarca. Se suspenden las elecciones. No vota a nadie. De la presión, de los aprietes. Lo escucho decir que hoy empieza una nueva política, ¿no? Por lo que ocurrió en Catamarca. Pero la verdad es que lo que se vio es de una vieja política. Catamarca, porque Castillo denunció que hubo violencia, que trasladaron patoteros desde la provincia de Buenos Aires para impedir las elecciones. Grupos de individuos incitados a la violencia que han puesto en situación de inseguridad a la ciudadanía. Hubo cosas que no son de la nueva política. Yo hablo con los que juegan en primera, no con los que juegan en segunda. En contexto de una brutal interna política, el ahora sindicalista logró imponer que no se votara quemando las urnas. Hecho inédito que llevó a la suspensión del acto electoral a media mañana y que obligó a reprogramar la convocatoria a elecciones para definir al gobernador de esa provincia. Y ahora todos se quejan de Infran. Bueno, lo que pasa es que Barrio Nuevo no pudo llegar a una gobernación, pero es lo mismo. Por aquel entonces, los jueces no lo autorizaron a ser candidato a gobernador por no reunir los requisitos de ley. Básicamente, en ese momento, el mafioso de Barrio Nuevo quería ser gobernador de Catamarca sin vivir en Catamarca. Argentina, un país, como diría el gran Adorni. En el año 2017, la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó un allanamiento al sindicato de Barrio Nuevo en el marco de una causa iniciada por una denuncia de la AFIP. Se buscó información que permita desactivar una organización que, por medio de facturas apócrifas, defraudó al fisco por mil millones durante los años 2014 y 2015. ¿Viste cuando nosotros hacemos campaña de Haga patria, evade impuestos? Bueno, Barrio Nuevo fue un pionero de esto. Un pionero. Le fue un poquito a la mierda, pero un pionero, un pionero. Ahora llegamos al año 2021. De aquel tiempo a esta parte, se desarmó todo lo que es la unión de trabajadores, gastronómicos, hoteleros, en fin, del sindicato de Barrio Nuevo. Hay una interna feroz, terrible. O sea, Barrio Nuevo ahora lo que quiere es las cajas de Capital Federal, de la seccional Capital Federal. Y ahí tiene un problemita, porque se enfrentó a su ex cuñado, Dante Camaño. Como bien te decía de aquel tiempo a esta parte, ahora hay una interna infernal en Udgra para concretar su plan de apoderarse de las cajas del sindicato de Udgra Capital. Barrio Nuevo armó una lista para competir contra su ex cuñado, Dante Camaño. Hay muchos que dicen Barrio Nuevo es quillerista, otros que decían Barrio Nuevo es macrista, otros que dicen no, Barrio Nuevo es anti-quillerista. Barrio Nuevo es perorista de Perón. Eh, Barrio Nuevo es un socialdemócrata. Eh, Barrio Nuevo no es una mierda. A ver si lo entendés de una vez por todas. Como buen mafioso, Barrio Nuevo es barrio nuevista. Por intereses políticos Barrio Nuevo, que hace meses era crítico con el gobierno del Frente de Todos, ahora se mostró cercano al oficialismo. Esta acción no cayó nada bien en el peronismo de centro-derecha. Vengan para acá que les voy a explicar algo, chicos. El peronismo actualmente tiene dos ramas. El peronismo progre de izquierda, toda la barrabasada del kirchnerismo. Y el peronismo de centro-derecha, que digamos es lo más autóctono del peronismo, es la rama del peronismo, es la derecha. ¿Y qué pasa? Los dirigentes del peronismo de derecha habían hecho un pacto. No transar nunca con aquellos asesinos de Rucci. Ni tampoco con aquellos que hacen negocios con los asesinos de Rucci. El kirchnerismo tiene entre sus filas a tipos que participaron del asesinato de Rucci, uno de los hombres más queridos de Juan Domingo Perón. Barrio Nuevo estuvo dentro de ese pacto cuando la dirigencia de derecha dijeron, chicos, transamos con todos, menos con los asesinos de Rucci. ¿Y saben qué hizo, Barrio Nuevo? ¡Como buen barrio nuevista! ¡Transó con los asesinos de Rucci! Esta acción no cayó nada bien en el peronismo de centro-derecha. A esta historia se la conoce como el pacto of the record. Jamás apoyar a los asesinos de Rucci ni a sus socios políticos. Pero hubo algo más que hizo que Barrio Nuevo dejara de criticar al frente de todos. La guita, la billuya, la money, el verde, el bill metal. Las críticas de Barrio Nuevo, la actual gestión, mermaron desde el millonario salvataje a los gremios que el gobierno nacional giró en diciembre de 2020. Del total de 334 millones, un tercio, 113 millones, fue asignado a la obra social de gastronómicos a nivel nacional. Obviamente, ya lo vas a ver más adelante, la guita no fue a la obra social. No sé a dónde habrá ido. A las camperas de Barrio Nuevo, quizás, que tiene muchas. Pero la obra social no, porque los afiliados tienen una obra social de mierda a nivel nacional. Hay que ver, hay que ver, a ver. Y las dos críticas más fuertes de los afiliados a la gestión de Barrio Nuevo frente al sindicato giran en torno al mal arreglo paritario y a la pésima atención de las obras sociales. Lo de las paritarias es genial. Como Barrio Nuevo se cogió en brochet a todos los afiliados es una cosa hermosa. Es para aplaudirlo. Mirá, para 2022 consiguió arreglar una paritaria del 49% que se cobrará a lo largo del 2022. Dividida en cuatro pagos. 20% en enero y febrero, un 15% en marzo y abril y un 14% en mayo y junio. Este negociado mediocre y de cuarta que caga a todos los afiliados, Barrio Nuevo lo consiguió una semana antes de ir a la interna con su ex cuñado Dante Camaño. El gesto de Barrio Nuevo, que aparenta ser brillante, funciona como una triste cortina de humo de cara a las elecciones en Capital Federal. La gestión de Luis Barrio Nuevo y de todos los paritarios es pésima desde hace varios años. Permitieron que los sueldos de los trabajadores sean no remuneratorios en los cuatro convenios. Jamás lograron ganarle a la inflación. Pero no solo eso, sino que también los pagos iban haciéndose entre cuatro, cinco o seis veces en el año, pero iban por fuera de los básicos. Por lo tanto, como las actividades de este rubro tienen muchos adicionales, idioma, antigüedad, título, presentismo, etc., los aumentos no eran reales, eran mentirosos. Por esas razones, hace unos cuatro años, los paritarios de Cava dejaron de participar porque no estaban de acuerdo con el formato que se tiene en la paritaria a nivel nacional. A pesar de estos imberbes que no dejan hablar, creyendo que otro de los temas polémicos de Barrio Nuevo es la obra social del sindicato. Obra social que obviamente da vergüenza, donde los afiliados se mueren esperando atención médica, se mueren esperando un cuidado. Obviamente, Barrio Nuevo amasa la guita de la obra social y los afiliados quedan completamente desamparados. Por cuestiones de cuidar la fuente, no vamos a pasar el audio de uno de los afiliados, pero te vamos a relatar lo que este decía. La atención del sanatorio Güemes, por ejemplo, es un desastre. Los profesionales que atendieron a mi madre también lo hicieron muy mal. Conseguir turnos es una tortura. Hace más de un mes estoy buscando. Tampoco se habilita el servicio de cardiología. Me fijo en la página absolutamente todos los días y no se habilitan. También pasa que te atienden todos practicantes y te dicen que no pueden hacer nada, que el paciente no tiene nada, que vayamos y le preguntemos al médico de familia. La atención es completamente un desastre. Antes era de uno a dos meses para los turnos, a veces más, y siempre tenías que pelear con la persona que te atendía. Siempre está esa mala costumbre de atenderte mal, y uno va al médico a buscar turnos porque se siente mal, no porque quiere hinchar las pelotas. El año pasado estuve aproximadamente entre seis y nueve meses. Era imposible sacar un turno. Y me lo pateaban demasiado, me ponían muchos inconvenientes. Y yo soy diabético, soy insulino dependiente. Espero que se normalice la situación por el bien del gremio. Esto ya no da para más. Ey, 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 pará un poquito, que esta historia todavía le queda un pedacito más. Mientras tanto no te olvides de darle me gusta y compartir este informe, porque mientras más personas conozcan quién es Barrio Nuevo, eh, es mejor para todos. Es mejor para todos. Uy, ya para disfrutar de la frutilla del postre de esta novela sindical, eh, vamos a los detalles de la lista que Barrio Nuevo presentó en Utgra Capital. Si vos creías que Barrio Nuevo era impresentable, mirá la lista que armó. La lista de Barrio Nuevo está integrada nada más y nada menos que por violentos barrabrabas. Ah, vale aclarar que desde el año 1993 a 2005, Barrio Nuevo fue presidente de Chacarita. Sí, mirá la historia. Por esos tiempos fue investigado en al menos dos ocasiones por enriquecimiento ilícito y por su vínculo con la barra brava de Chacarita. Unos años atrás de ingresar a la presidencia, en 1989 señaló que no estábamos eligiendo la cúpula de la iglesia, así que hubo algunos sopapos. Esta declaración la hizo luego del Congreso de la CGT de octubre de 1989 cuando hinchas de Chacarita se trenzaron en una batalla campal con los seguidores del viejo y recordado Saúl Ubaldini. Diría algún anciano de provincia, ¡Cosa y negro, pibe! ¡Cosa y negro! La metodología de Luis Barrio Nuevo es una sola. El apriete, el patoterismo, la amenaza. Ahora Barrio Nuevo coloca sus barras de confianza en las listas que entrarán en las urnas. ¡Vamos al participante número uno! Leandro Capriotti es candidato a secretario gremial. Es hijo del recordado Armando Capriotti, vicepresidente de Chaca durante la era Barrio Nuevo y ahora asesor del presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia. Vayamos al bar. Quiero recalcar esto, sobre todo a los chicos que nos están mirando. Tienen que prestar mucha atención cómo la mafia política sindical y la mafia del fútbol están unidas. Y quiero traer a colación también cuando Maradona denunciaba esto. Digo, yo soy muy crítico de Maradona, de la cuestión política de Maradona y de las barrabasadas que muchas veces hizo Maradona. Pero en este punto, Diego tenía razón. La mafia de la AFA. Que los chicos que están del otro lado tienen que prestar mucha atención cómo se une la mafia sindical y política con la magia del fútbol. Es todo un gran negocio. En ese momento, Maradona lo denunció y lo repitió hasta el hartazgo. Digo, eso es para valorarlo a Maradona. Terminó el bar. Sigamos. Alejandro Patricio O'Callaghan es el tercero en la lista y es autoproclamado parte de la peligrosa barra del rojo de Independiente. Lo que viste en este informe es solamente la punta del iceberg de quién es Barrio Nuevo y lo que quiere hacer con el sindicato de gastronómicos en la seccional Capital Federal. Yo trato de no meterme en las internas porque no es nuestro trabajo, aparte. Nuestro trabajo es informar, es contarte lo que está pasando. Es hablar de aquellas cosas que los grandes medios no te muestran. Fin. Ahora, ¿sabés qué? Todo el tiempo nos estamos quejando de que Argentina no progresa, de que Argentina está metida en el barro de la mierda, de la decadencia, de la degradación, de lo inmoral, donde lo inmoral se convirtió en normal y la gente deja pasar todo esto. Y claro, ¿cómo no lo va a dejar pasar si los hijos de puta siguen teniendo poder? Queremos que las cosas cambien, pero los mafiosos, los corruptos, con nombre y apellido, como Luis Barrio Nuevo, siguen en el poder, siguen amasando poder, siguen lucrando, siguen apropiándose del dinero de los trabajadores. Barrio Nuevo, ¿sabés por qué quiere ir a Capital, tener el poder de la seccional Capital? Por una sola razón, por las cajas. Porque las cajas en Capital Federal están bien cuidadas. A ver, yo no voy a entrar en una interna si Dante Camaño es mejor o peor. A mí esa pelotudez no me interesa. Pero vamos a los datos. Hoy, la seccional Capital tiene un superávit. Hoy los afiliados de gastronómicos en Capital Federal están bien en comparación con el resto de las provincias. Eso es verdad. por eso Barrio Nuevo quiere meter a su gente en Capital Federal. Pasaron un año terrible los gastronómicos, los hoteleros. No da para que Barrio Nuevo se coma toda la guita de los trabajadores, de los afiliados. cada uno decide lo que quiere para su vida. Libre albedrío, cada uno elige. Espero que los afiliados ahora cuando tengan elecciones no elijan mal, no elijan el pasado. Y colorín colorado, mis pequeños niños, mis pequeñas palomillas blancas, el cuento del mafiaso que va por las cajas y que ha destruido todo lo que ha tocado todavía. Todavía no ha terminado y puede terminar si los afiliados votan bien. ¡Gracias!